Hola chicos, hola chicas, hola desea, estamos aquí en la serie de mods Vamos a... capítulo, no recuerdo si es el 15 creo Vale, vamos a hacer el upgrade a los hornos estos A ver como eran 1, 2, 3, 4 diamantes y cristal, cristal, no recuerdo si tengo, si tengo aquí Diamante tengo 3 Pero no sé tío, puedo hacer con esto, a ver Parece que quería hacerme un pantalón porque nos vamos a ir de aventura ahora Uff, no tío, no, paso Va a ser que no Vamos a hacer mejor los de oro Creo que va a ser mejor Deje el pico y todo aquí Tengo que hacerme la espada, nos vamos a ir de aventura hoy Pero quiero quitar esto Luego cuando tenga más diamante ya los hacemos así Venga, pues los 3 aquí Ya están, venga Up, up, gradeados Vale, pues ponemos esto, coño Esto aquí Vamos a ponerle... Pues esto mismo, da igual No Era este Vale, pues con esto Voy a necesitar mucho cristal para Para tapar los cultivos Es una idea que me dio Player Fran Ahí en su serie En la serie En el reto hardcore Que lo hizo así, me gustó Se lo voy a copiar Todo se ha dicho Y nada, venga Nos vamos a ir Eh, voy a llevarme La espada de oro Pero me voy a llevar una nueva Que tengo aquí Tengo que hacerme una espada Eh, vamos a llevarnos este pico también Por si las moscas Esto La pala El hacha Vamos a llevarnos Eh, algo de madera también Todo esto, da igual Vale, tengo que hacerme la espada Tengo aquí piedra Y hierro Hierro, hierro Pues no tengo mucho hierro tampoco, eh No os vayáis a pensar Pero bueno, este me llega Venga, vamos allá Hacemos esto Y esto Venga, espada chatera Dejamos esto por aquí Esto me lo voy a llevar Comida 11 filetacos Y 7 de estos Y no sé que más falta Antorchas no creo que me hagan falta Pero vamos a llevar también Vamos a llevar 16 de carbón Vamos a llevar Esto de palitos Y creo que ya está Sí, creo que con esto ya es suficiente Venga, vamos a buscar Necesito un desierto Así que vamos a ir a buscar un desierto Ya os voy a enseñar Para qué Y este ¿Dónde coño sale? Hostia, estoy hablando con la pala Tío Es un normal Bueno, como veis aquí Esto está al descubierto ¿Vale? Y No sé por qué Los mobs Del mo Creatures Las mobs cristales Se me paran y me joden todo Entonces quiero tapar todo esto con cristal Que va a quedar muy chulo Para eso necesito un desierto Porque la arena que tengo aquí No me llega para nada Así que vamos a Vamos a ir hacia allá Porque ya hemos ido hacia todos lados Y por ejemplo Para allá hay nieve Para allá hay montañas Para allá hay mar Así que seguramente lo que voy a hacer Es hacerme una barca E irme por ahí A buscarme la vida Hombre, pimpinela tú Por aquí Esto no sé Vamos a ir a ver si encuentro Un desiertillo Joder, ya tengo hambre Tío Ay, mierda No me traje la cama, tío Bueno, pues más emocionante ¿Veis? Aquí ya tenemos el mar Vamos a hacer un barquito Hacemos una mesa de crafteo primero Venga, esto aquí Vamos a darnos un barquito Que todavía no he hecho barquitos aquí, creo Y nada Vamos a la aventura No sé, no sé bien hacia dónde tirar A ver, tío Hola Así que vamos a tirar No sé, hacia un punto rato Vamos a ir en línea recta Mejor A ver hacia dónde llegamos Lo malo es que no tengo cama, tío Y eso me va a tocar mucho los cojones Joder Joder, qué epicidad de montaña, tío Joder, qué guapísimo Ahí debería haber hecho la casa, tío Joder, tío Ya es de noche Me cago en la puta Ay, no me hice teleporter, tío Debería haberme hecho uno, eh Pero bueno, es igual Vamos a la aventura Vale Aquí tenemos una islita Pero esta no me llega Una mierda de arena hay aquí Puf, ok No, 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 no Vamos por aquí Eh, mira, tenemos hidras ahí Hola, señora hidra ¿Cómo le va? Hostia Qué epicidad, chaval De montañas Muy épico todo Muy épico Vamos a meternos por aquí Mira, ahí tengo arena Bastante Joder, tío Qué bonito todo, tío Espera, por aquí no tengo salida Vamos a ir por allí Aunque bueno Aquí tengo arena Bueno, no sé, tío No sé cuántos stacks voy a necesitar Me voy a llevar mínimo, mínimo Cuatro stacks De De arena Entonces quiero Quería un desierto Para eso, tío A ver Vamos a bordear un poco Aquí no hay nada Bueno, como siempre El teléfono tocando los cojones Bueno, aquí tengo arena, tío No es un desierto Pero bueno, nos puede servir Mira, aquí mismo Sí, aquí A ver si logramos Coger cuatro stacks Este Fernando ese Mira, tenemos aquí Nos van a venir a dar la bienvenida Hola, caballo Uy, un hombre lobo, tío No me toques los cojones Bueno, uno, no Hay tres Dos Bueno, mientras no Vengan a tocar las narices Yo voy a coger la arena aquí Va a ser divertidillo el Esto Tendré que buscar un desierto, tío Más que nada para A ver si encuentro un pueblo Me hacen falta zanahorias Y patatas Más que nada A ver cuánto llevamos Vamos a ponerlo aquí Mientras no me vengan los hombres Luego tocar los cojonazos Todo va bien Hostia, ahí hay más, tío Tengo que tener cuidado aquí A ver Vale Espero que me lleguen El cristal, tío Si no Venga, me llevo todo esto Vale, aquí Esto aquí Uf, la demo Oh, 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 oh Ahí está el hombre lobo No, 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 no Ha tocado los cojones, eh A ver Uf, todavía nos falta un montón, tío Y no me traje flechas Que es un normal soy, tío Vale, venga Vale, catorce Falta un stack todavía Un stack más Vale, desaparecieron los hombres luego ya Los blancos por lo menos Vale, me he quedado sin pala, tío Venga, qué problema hay Venga, esto por aquí Vamos a hacernos unas dos Vale Voy cogiendo manzanicas No me está palada más lenta, pero Cuidado con el gilipollas, eh Ya me vio, ya me vio Y no tengo flechas, tío Me cago en Hola No, venga, por mí Yo por ti no voy, eh Eso lo tengo claro Vale No era para tanto Flechas no me diste, ¿verdad? No Pues sí, otro capítulo más Sobre Sobre el granjeo Bueno Bueno, no es granjeo en sí Pero tiene que ver A ver cuánto llevamos ya Eh, viene un arqueror Hola Arqueror Qué malo eres, tío De que yo soy mal Mira, joder De que yo soy manco, pero Hola Coño, ahora soy maldado, hijo de puta Venga, por mí Vale, ya tengo flechas Venga, hombre ¡Ey! Solo me dio una, cabrón Ven por mí Mientras no me vea el hombre lobo, tío ¡Hola! Pues dame flechas, cabrón Vale Venga, vamos Seguimos Continuamos Vale Yo creo que ya con cuatro stacks Llegará bien, imagino Nos vamos a ir a dar otra vueltita Ya que estamos por aquí Coño, que me vio Eh Me dio en el culo, tío Seguro No, en la espalda Cabrón Vale Faltan Ve Hostia, que está ahí Cucu Ven aquí Hola Hola Vale Más flechas Hostia Hostia, este árbol Qué raro Ah, bueno Hostia, es doble, tío Qué bueno Eh Venga Vamos a coger más Hostia, creepers De los azules, tío No, 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 no Mierda, me cae sin flechas, tío Su puta madre Hola Hola, creepers Estos son los que se tiran así de cabeza, tío A ver Ven Lo estás deseando Venga Uy Hijo de puta Coño No Los minotauros, tío Eh Eh Pero dónde, coño, salís vosotros Hijos de puta Hijo de... Me van a matar, tío Me van a matar, 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 me van a matar Me van a matar, me van a matar, me van a matar Tengo tocadísimo, eh Hostia, hombre, lobo, tío No me jodas Venga Voy a acabar rápidamente Mierda, este no era, tío Este no era Uy, me están mirando Me están mirando Y de mala manera, tío Cago en tu madre Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Mierda Me voy Vámonos Sí, 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 hasta luego, hasta luego, ¿eh? Un placer, ¿eh? Venga, lagazo Venga, sí, laguéame No, no, que se me va a romper la barca, tío Pero sal de aquí, anormal Venga, tú, hola, venga, me jodieron la barca, tío Bueno, me la dio entera, que es lo bueno Bueno, voy a seguir a lo mío Venga, vienes tú a tocar las narices, toma Que es el 5, ¿no? Sí Vale, ya tenemos los stacks Eh, ¿por qué me envenena, tío? No era una araña venenosa, ¿no? Vivan los bugs, mirad para aquí Vale, venga, vamos a comer y nos lapiramos ya Voy a ver si encuentro un desierto, ya que estamos A ver, placa Venga, vámonos ¡Vámonos! Joder, tío, por Dios A ver, vamos hacia allá Aunque buena arena tengo aquí Más que suficiente, tío, pero Vamos a ver A ver, por ahí Esto es una isla, ¿no? Yo voy a seguir yendo en línea recta Total Tendremos que encontrar algo, tío No, no sé, no sé Venga, vamos, vamos Uy, cuánto delfín hay por aquí Hombre, es lo suyo, ¿no? Estamos en el mar Tiburones ¿Qué os iba a decir? En este moto había ballenas, ¿no? En teoría Nunca he visto una ballena del Mocreatures, tío No me acuerdo si era el Mocreatures o era el More Mobs o More Animals o no sé No sé cómo se llamaba, tío Bueno, yo creo que en línea recta No vamos a tener mucho éxito No sé si me va a casa Hacerme un teleporter Y otro día Ir a explorar Pero bueno, vamos por aquí, a ver Bueno, tío, aquí no voy a encontrar nada, tío A ver, estamos de casa Vamos a ver Un segundo 1200 bloques, tío Hay unos tiburones detrás mía Help Vale, ahí ya tenemos Creo que continente No, no tenemos continente Creo que vamos a dar la vuelta, eh Porque Hello Vamos a dar la vuelta A ver, por ahí hay algo Un segundo No, islitas, tío Bueno, tenemos un continente Vamos a verlo A ver si puedo encontrar ovejas, tío Y me hago una cama Y si encontrase metal Podríamos hacernos un teleporter Bueno, pero tengo que ponerlo en casa también, ¿no? Qué gilipollez A ver, por aquí no Tío, tan difícil Se encontró un desierto aquí, tío No, vamos a ir a casa Vamos a ver No, no hay nada, tíos Vamos a ir para casa Sí, porque esto es una isla grande, tío Eh, ¿qué es eso, tío? Ah, medusas Joder, iba a decir yo ¿Qué coño es eso, tío? Una tortuga en el agua Que bueno Es lo que le falta al moho también, tío Tortugas marinas A ver, ¿qué hay aquí? Eh, a ver Bueno, nada Mira, un burro Eh, ¿qué es eso de...? Una cebra Qué bonitos los burros, tío Me encantan los burros Nada, pues aquí hay montañas No sé, tío Voy a tener que coger el caballo Y irme a tomar por culo, tío Tengo que... Tengo que encontrar un desierto, eh Porque, bueno Tengo más posibilidades de encontrarme En un poblado o en un desierto Que en la selva o en las montañas, tío Por eso me interesa Hostia, estoy lejísimos de casa, chaval No sé si bordear un poco esto Mar montañas Joder, tío No Un pantano Tío, pantanos, tío En este mundo Lo que son Streamhills Y pantanos Vamos a ir a morir, tío Vale, no tengo salida aquí Joder Hombre, yo iba caminando, tío Pero como me queda tomar por culo Vamos a bordear esto también Creo que tengo la casa A mil y pico bloques, ¿no? Se hacía allá Mil bloques Joder, qué bonitas Las montañas, tío Venga, lagazo No por aquí voy mal Haciendo rally por el agua, tío Bueno, a ver Más playa Joder, mirad Qué cosa bonita, tío Esto parece un creeper, tío Mira La boca Los ojos Bueno, ahora ya no Joder, qué épicidad Épico Épico Epicidad épica Bueno, venga Vamos para aquí A ver Mi casa está A 700 Bueno, no va a haber desierto, chicos Bueno, ¿y esto dónde salió, tío? Eh, mira Es una cara, tío Hostia, que es la más rara, ¿no? No, por ahí no tengo salida Menudo rally me estoy montando aquí por... Eh, no tengo salida Por un bloc que no tengo salida Bueno, pues nada Pues sí, al final me voy a hacer el... El de diamante, tío Más que nada, para coccionar el... El cristal mucho más rápido A ver Pero no, tío Necesito unos pantalones nuevos, tío Y si pueden ser de diamante mejor O sea que... Ey, ¿qué pasa? ¿Por qué ahora es tan lento? Venga, tira, tira Bueno, pues en línea recta Y ya está Venga, que ya estamos A la mitad del camino Súper épico Súper épico todo Épico Yo no sé cómo le gusta a la gente Utilizar la palabra épico, tío Se me hace muy de friki, eh Digo, desde mi punto de vista, ¿no? Pero qué epicidad, tío Mira, mira el país Qué epicidad Bueno, 200 bloques 300 Ya tenemos aquí la casita Mira, una cueva Una cueva marítima, tío Voy a dejar mi barco aquí Para no acordarme después Venga, aquí nos bajamos Bueno, se rompió Para, me lo llevo Bueno, chicos, no hubo suerte No hubo desierto No hubo aldea No hubo nada Eh, aquí fue donde nací, tío Y de hecho Mi stronghold está para allá Según me habéis dicho Más que nada por las coordenadas Que me disteis Hola, cerdos Bueno, vamos pa' casa Vamos a hacer eso Y Para no daros el coñazo Lo haré fuera de cámara Lo de tapar todo esto Ya fui por la arena Ahora voy a poner a hacer cristal Y aquí tengo hornos, tío También podía ayudarme Vale, a ver Voy a dejar 6 aquí Aquí vamos a dejar Unos 16 Aquí otros 16 Y aquí Otros 16 Venga Yo tengo experiencia por ahí Yep Venga, aquí vamos a poner 64, que va rápido Aquí 16 Aquí 32 32 16 16 16 Y Y Y Y Y así Vale, pues todo a trabajar A ver este cómo va Este va rapidísimo, tío Bueno, pues nada, chicos Eh, no sé qué hacer No sé si irme a Pero vamos a hacer A ver cómo quedaría Vamos a llevarnos esto Un segundo Vale, esto por aquí Ya no tengo cristal, ¿a qué? Vale, solo para ver cómo quedaría La altura La altura No sé cuál voy a poner Tiene que ser una más Mira, aquí La pondré Por aquí más o menos Sería todo esto Completito de cristal Eh, ¿qué pasa? What happened? Vale, aquí tendría que bajar Uno Pero no sé cómo lo voy a poner Así mismo Así Y esto Cubrirlo todo Lógicamente Hubiese empezado por el otro La verdad A ver Aquí no puedo bajar No puedo bajar Cago en Los lados Vale, tengo la plantilla hecha Más o menos Vale Perfecto Y este haría lo mismo ¿No veis? Es que las moscas, tío Es que me joden todo, tío Putas asquerosas Kikietor Vamos a hacer esto De una vez Aquí no hace falta Pero Vale Esto es la idea, ¿no? Lo que quiero hacer Vale, ese no era ahí Pero bueno En fin Vale, ya está Venga, vamos a ir pa' casa Y ya dejamos el capítulo aquí Ya Cuando acabe de hacerse toda esta mierda Ya Y en el siguiente capítulo A ver cuánto cristal me sobra Y todo Que me va a sobrar un montón Que creo que me pasé Con cuatro stacks Pero En un futuro Se puede usar para otra cosa Abre Mira, esto ya acabo De hecho aquí me falta carbón Vale 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 Yo creo que con esto voy súper sobrado Y nada, chicos Pues lo vamos a dejar por aquí Voy a elaborar mi experiencia A ver Así Venga Hola, chicos Espero que os haya gustado el capítulo Y nos vemos en el siguiente Venga Chao, chao 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 Gracias.